Si eres nuevo en el mundo del cómic y no sabes por dónde comenzar, aquí te diremos cuáles son las mejores historias de tus superhéroes favoritos, así que deja de hacer lo que hagas que ya comienza Villains TV. Villanos y villanas, bienvenidos a Villains TV, mi nombre es Warner y el día de hoy te voy a contar una historia sobre Wolverine, que estoy seguro te ayudará a comprender de mejor forma quién es este personaje. Para que lo ubiques mejor dentro de la continuidad del superhéroe, te diré que fue escrita justo después del final de House of M, cuando Wolverine despierta y recuerda todo. Pero si además eres hiper fan de la continuidad de los superhéroes, esta es una historia ubicada en la segunda guerra mundial en el Japón y que será de gran ayuda para entender eventos posteriores, así que sin más preámbulo, comencemos. Wolverine despierta por la voz de un hombre que le dice Flash, a lo que Wolverine le dice que ese no es su nombre, pero para este prisionero llamado Warren, eso es irrelevante, pues Flash es el código que todo soldado americano debe saber para así demostrar su identidad, pero Wolverine le aclara que él es canadiense. Tras un breve intercambio de palabras, el teniente Warren le dice que son prisioneros de los japoneses y deja más que claro que él los odia, Wolverine le pregunta ¿cómo es que ha sobrevivido? y él le responde, mera suerte. De súbito, Wolverine le pide que se calle, ya que se aproximan tres soldados, Warren pone cara de desconcierto, pues no entiende de qué habla, él no escucha nada, la puerta se abre y Wolverine ataca a los tres guardias, pero uno de ellos se dispone a dispararle. Warren se abalanza sobre el japonés y lo detiene, ambos logran sortear este primer reto, aunque aún deben salir de la fortaleza. Una vez fuera, ambos caminan por el bosque y cuando llegan a un puente, se encuentran con una mujer, una civil. Warren de inmediato se dispone a matarla, pero Wolverine lo detiene y le pide desistir, ya que es solo una civil. Warren no está dispuesto a ceder, pues odia a los japoneses, así que Wolverine le apunta con su arma y le pide que él vaya por su camino, pues él irá por el suyo. Así termina esta breve alianza entre este par de desconocidos. La mujer, agradecida, se postra ante Wolverine y este le dice que no es necesario, pero ella insiste y lo lleva a su casa, pues pronto amanecerá y sería blanco fácil de los soldados japoneses. A la distancia, Warren mira sin dar crédito a semejante suceso. Una vez en casa de la mujer, esta le da de comer y le dice su nombre, Atsuko, y en un veloz movimiento que sorprende a Wolverine, esta le entrega su espada. Esta le perteneció a su padre quien murió en esta guerra. Acto seguido, la mujer se abalanza sobre Wolverine y comienza a desnudarse. Wolverine, por primera vez, parece estar en el lugar y momento correcto. Hiroshima. A la mañana siguiente, Wolverine no para de pedir disculpas a su anfitriona, pues le dice que él es muy bueno en muchas cosas, menos en el sexo, siendo que esta es su primera vez. Atsuko lo consuela y le dice que si vuelve a pedir una disculpa más, ella le dará algo para que en verdad lo sienta. En ese momento, un balazo tira a Wolverine. Es Warren quien ataca a Atsuko, aunque esta no es una presa fácil, pues logra defenderse usando la espada de su padre. Aunque no es suficiente, Warren la atraviesa con su mosquete justo cuando Wolverine despierta y se abalanza sobre él. Warren le dice que lo merecía. Ambos son iguales, por ello los japoneses los pusieron en la misma celda. Wolverine furioso lo atraviesa con la espada de Atsuko, aunque queda sorprendido, pues este no muere a pesar de que ya retiró la espada del estómago. Warren le dice que ambos son dioses y aunque su mutación no es como la de Wolverine, pues él no sana o se autorrepara, él no puede morir. Y mientras ambos pelean, un sonido los interrumpe, un B-29. Es un avión americano, lo cual pone de buen humor al maltrecho Warren. De pronto, una luz blanca. Wolverine solo recuerda la caída de una lágrima desde el cielo y luego un splash. De entre las ruinas radioactivas, un cuerpo en gajo se levanta, a la mierda con que los mutantes son hijos del átomo. Wolverine nació mucho tiempo antes de esto. Wolverine ha vuelto a Hiroshima en busca de respuestas, pues tras House of M sus recuerdos han vuelto. Pero lo primero que este encuentra, es una criatura que lo ataca, y no para hasta tenerlo a su merced. Logan se da cuenta que la criatura es Warren, que de alguna forma pudo sobrevivir y que ahora va a utilizarlo. Warren arranca el corazón de Wolverine y se lo traga, esto de alguna forma le ayuda a regenerarse por completo. Una vez recuperado, este se dispone irse, aunque Wolverine se levanta y ante un atónito Warren le corta la cabeza. Wolverine agoniza y tiene un sueño. En este, Atsuko le ofrece borrar su recuerdo, a lo que Wolverine accede. Como vieron, este es un recuerdo de los que Wolverine olvidó, y que tras House of M, ha recuperado. Si bien la historia de orígenes nos muestra al niño, la serie de X-Men nos muestra al héroe, Logan es el capítulo inicial de cómo Wolverine se convirtió en el hombre. Espero lo hayan disfrutado. Recuerda que si te gustó esta historia, puedes conseguirla con nosotros en nuestra tienda en línea, www.villiancecomics.com o www.villiancecomics.shop, donde tenemos esta y otras grandes historias sobre superhéroes que estás buscando. A mí me encuentras en Twitter como arroba drmonos1906 o arroba billiancecomics, en Facebook como diagonal billiancecomics.com y en Instagram como billiancecomics México. Nos vemos en otro videoblog de BillianceTV y recuerda que con nosotros, esta es un click de tener tus cómics. Chao.